Bueno, que bueno escuchar siempre. Hemos vuelto otra vez a la cucha. Los redondos están sentados, otra vez. Bueno, estamos viviendo tirando vatios ya casi en la parte final. Queda el desarrollo de esta competencia. Con esta meta bonificada se arrimaban muchos las expectativas para ver lo que iba a suceder. Quiroga quedaba ahí nomás en el clasificador. Estaba a 11 segundos y con estos 2 segunditos quedaba a 9 segundos. Y lo de Nico Naranjo que estaba a 12 segundos y obviamente a 13 y quedaba a 10 segundos. Claro, quedó a 10 segundos. Bueno, vamos a seguir mostrando imágenes, señor director. Mirá ese muchacho. Ahí está el Renato. Está mandando un mensaje para la Navidad. Buenos augustos. Bueno, ahí está Renato. Vamos a las imágenes con los hombres del Sindicato de Empleados Públicos trabajando, tratando de alcanzar los punteros. En estos momentos, hasta ese lugar de carrera de la Avenida Náxia La Rosa, todavía estaba al frente Juan Pablo Dotti. Pero, pero los muchachos jugaban mucho con las diferencias, que no tenían que ser demasiadas. Me encanta el programa. Soy Silvia de San Martín 514. Hola, soy Arianna. Quiero participar por la Musculosa 131 de Rawson. Hola, quiero participar. Soy 629. Soy Luli de Chimbas. Saludo, dice a mi hija María. Soy Pedro Robledo. Estamos viendo el programa 777. También nos mandan fotos. Alexis 714. Martín 765. Romina 259. Hola, soy José Luis. Estoy viendo el programa. Muy bueno, lo felicito. 521. Hola, soy Débora de Rawson. 567. Agradecer a mi abuelo, dice. Juan Pérez, que le dedicó el segundo puesto que me llevé en el velódromo este viernes. Gracias. Vamos Radio Sarmiento, dice Ignacio Leiría 800. Muy bien, muchas gracias a todos aquellos que se toman un segundito para escribirnos y para estar con nosotros. La gente de la agrupación Virgen de Fátima y por el lado de afuera aparece Juan Pablo Dotti. Categoría Libres, lo que sucedió esta mañana. El primer lugar para Renzo Correa, el hombre de bicicletas India. Segundo lugar para Ricardo González. Tercero, Juan Prieto, también de bicicletas India. Cuarto lugar para Leonardo Chávez. Quinto, Luis Machuca. La sexta ubicación para Andrés Solera. En categoría Master B, ganó José Moisés Carrizo. Segundo lugar para el albardonero Claudio Yunes. Tercero, Adrián Guerrero, el Manos Mágicas. En categoría Master C, el triunfo para Rolando Tevani. Muy bien. Segundo lugar para Alberto Martínez, el gringo. Tercero quedó Alberto Clemente Bravo. Cuarto, Roberto Castro V, el camión Jorge Rodríguez. En categoría Master D, el triunfo para Alfredo Riveros, el hombre de 9 de julio. Segundo, Luis Mallea. Tercer lugar para Yaya, Juan José Gómez. 212, soy Oscar, quiero participar, está participando en muy buen programa. Soy Juan de Rawson, 814. Hola, gente linda. Este fin de semana alejada del ciclismo por temas laborales. El chaleco Agüero, 307. Excelente el programa, guante de telesol y tirando vatios. Soy Daniel, 570. Buenas noches. Felicitaciones por el programa para los sorteos, Baldo 681. El programa está muy bueno. Quiero participar, soy Oscar, 870. Tengo más, el programa está muy bueno. Dice Dardo 002, que está participando. Muy bien, ahí está una nueva alternativa. El hombre de la Fundación Planeta Ramírez. Luis Suárez. Luis Suárez se llevaba la pasada especial. Muchas condiciones, muy combativos lo de Luis Suárez, permanente en la conversación. Es así. Buenas noches, quisiera participar. ¿Qué pasó? ¿Y esa juntada? Soy Claudia de Chimbas, 266 y Héctor, 778. Soy Agustín, quiero participar de Rawson 424. A ver, dice Cascarudo, Chico, bueno, no sé qué es lo que me mandan acá. Hola, soy Mica. Quiero felicitarlos por el programa y participar. 662, Valeria, 187. Y Federico, 759. Buenas noches. Para participar, Rubén 024. Margarita, 114. Me interrumpí, Guille. Saludos para Sergio Aguirre, del profe de Rodrigo Díaz. Bueno, muy bien, ahí estaba el saludo para Sergio. Buenas noches, 668. Soy Patricia, tengo más. Buenas noches, 098. Soy Leandro. No somos los únicos que estamos cansados, ¿eh? Sí. Hay otros que están bien. Bueno, recién veíamos... La tapa del sábado, para que así... Los hombres que van rotando permanentemente, la gente de la agrupación Virgen de Fátima. Y ahí está, otra pasada con el Paco Daniel Lucero, el municipal de Rawson. Comienza a armarse la fuga, pero todo estaba controlado por la gente del Sindicato de Empleados Públicos, que hasta ese momento lo tenía como líder y ganador de la carrera a Juan Pablo Don. Bueno, los estamos viendo con los sierras, dicen los dueños de la cantina móvil. Muy bueno el programa, dice Leito Luna. Un abrazo a nuestro operador, Leo Luna, ahí en la radio M1020. Para participar, por lo de Andreolo, Alejandra, 235. Muy bueno el programa, hola, muy bueno el programa, soy Susana de Rawson, 118. Y Rodrigo, 385. Hola, chicos, quiero participar, soy Rodrigo, 954. Perdón, es 002, dice Alfredo, que le puso 003, es 002. Buenas noches, por favor, qué pedazo de ciclista, Sergio. Me acuerdo cuando corrían con el payaso. Andrés, 262. Ya está Carlos Castano en tequila, veo. Sí, bien, ya está, ya se lo ve, pidiendo el lomo. Eso ya está pidiendo el lomo. Bueno. Está esperando, sí, vamos a tener que brindar ahí. Sí, ahí están los hombres, Sergio Aguirre, protagonista, nuestro invitado también, tratando de poner las diferencias en lo que sucedía en la tarde de hoy. Avenida Libertador, General San Martín, el paso de los protagonistas, tratando de armar en los últimos metros de carrera una fuga, tratando de llegar o por lo menos alcanzar a llevarse esta, la última etapa. Ahí está la definición, los últimos metros para lo que iba a ser la meta bonificada. Con Mauricio Quiroga ganando el hombre del sindicato de empleados públicos que descontaba tres segunditos más, quedaba a seis segundos de Dotti y el segundo lugar para Gerardo Tibani, que con esta bonificación también quedaba, achicaba la diferencia con Dotti a diez segundos. Así estaba la general hasta ese momento, Dotti era el ganador. A cinco segundos estaba Mauro Richese, el hombre de la agrupación Virgen de Fátima. Lo dicho por Eduardo, Mauricio Quiroga estaba a seis segundos, a diez segundos Naranjo Richese, a once segundos Emiliano Ibarra. Así estaba la clasificación general. Héctor 645, quiero participar. Buenas, muy lindo el programa. Oscar 129, hola, muy bueno el programa. Soy Sebastián Romero, hola, de un deportista. Felicitaciones, muy bueno el programa. Julio 605, hola, soy Juan de Capital, muy bueno el programa 208. Y mi padre, Eliberto 675, soy Víctor Castiglioni 921, fan de ustedes. Son los que alegran los domingos por la noche. Saludos al viejo Aguirre. Soy Gonzalo Tello, me encanta el ciclismo. María Magdalena 138, quiero ganar algo, dice llorando María Magdalena. Buenas noches, muy bueno el programa. Margarita 114 y Rubén 024, quiero participar. Soy Facundo Quiroga, mis últimas tres, 295. Ahí está Roberto Castro con Hermes Rodríguez, los encargados de la seguridad. Un perrito que se va atravesando, jardín de los puestos, el pato Luciano Montiveros, Sergio Aguirre, aparece Alan Ramírez, los protagonistas y luego el grupo que persigue. Daniel Cuello 623, Danielito, está participando también con nosotros. Gracias por estar, buenas noches, lindo el programa. Soy Brenda 914, muy bueno por, dice, le hago el aguante al medanero. Soy William 606, por supuesto, todos le hacemos el aguante a Sergio. Hola chicos, para participar Carlos Jiménez 654, tengo más. Buenas noches, Aníbal 803, saludos al Paco, al Soquete y también a Miriam, el último para participar. Soy Jorge 643, muy bueno el programa. En el último bloque hacemos el sorteo, Guillermo. Sí señor, están desesperados los hombres de este grupo, ustedes ven que van pegadito casi a la banquina, porque son los últimos metros, tenían que armarse la gente del Sindicato de Empleados Públicos y ahí está. Doty también metido en la conversación, por lo general el líder trata de estar guardadito, ¿no? Pero bueno, ahí está también trabajando con sus compañeros del Sindicato de Empleados Públicos. Se viene, se viene una pasada especial y ahí está el quincho Darío Ramírez. A la vejez viruela, dicen, ¿no? Siendo protagonista, llevándose una nueva emoción en la tarde del día domingo. Pero ahí estaba el quincho Darío Ramírez que nos pone muy contentos por lo que lleva y por la enseñanza que da permanentemente arriba de su máquina. En todos los rincones de la provincia nos están mandando mensajes, les agradecemos realmente de corazón. Vamos a ir a buscar la pausa y ya venimos con la parte final del programa, con la parte final de la carrera. Pero primero nos está tocando bocina el Reviz 4, 2, 10, 2, 10. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya venimos, no se vayan. No se vayan es más, ya vamos.